Bueno, hay tres cosas, solo tres cosas, tres cosas que hay que saber de las fracciones, solo tres. Primero, que una fracción es una división indicada, es decir, que si yo pongo 6 partido 2, esto es 6 dividido 2, que es 3, que una fracción indica una parte de un total, solo hay que saber esto, es que no hay que saber nada más. Entonces, esto quiere decir que un medio, quiere decir que yo, si cojo una pizza y la divido en dos partes, cojo una parte, o tres cuartos, si cojo una pizza y la divido en cuatro partes, me como tres partes, no creo que esto sea excesivamente difícil. Y que esto lleva a que yo pueda expresar varias cosas en forma de fracción. Por ejemplo, en mi clase hay 20 personas, y 5 personas son rubias. ¿Qué fracción de rubias hay? Que yo creo que esto, tú todavía no has llegado a entenderlo bien. Por eso no te salen los problemas. Por eso quiere decir que de cada 20 personas, 5 son rubias. Eso es. Como puedes ver, esto tiene una dificultad extrema. Es una parte de un total. Te digo lo que hay que hacer siempre, ¿no? Simplificar. Siempre que se pueda. Si no sabes simplificar, tenemos un problema gordo. Gordo o gordo. Porque entonces tenemos que pararnos a simplificar. ¿Sabes simplificar o no? Bueno, porque tú lo digas. Luego veremos los problemas. Indica la parte de un total, y sirve para calcular eso. La parte. La parte. En mi clase hay 20 personas. Y 3 cuartos son morenas. ¿Cuántas personas morenas hay? ¿Cuántas personas morenas hay? Entonces, esto sería 3 cuartos de, que se traduce por multiplicar, de 20. Que ayer no sabías hacerlo. Para hacer esta operación se divide 20 entre 4 y se multiplica por 3. 20 entre 4 es 5. 3 por 5 es 15. 15 son morenas. ¿Esto sabes hacerlo o no? Sí. ¿Seguro? Es que ayer no sabías. Sí, pero ayer no sabías. Entonces yo, cuando tú dices que sabes de algo, yo creo que no lo sabes. Dice que sí, porque si no te voy a mandar a Freymona. Y con razón. O sea, uno puede ser que dos semanas después todavía esté con esto. Tú tienes la capacidad, como persona, de coger el toro por los cuernos y decir, no se hace esto, voy a ponerme a aprender. Eso es, te estoy dando poder. Te estoy diciendo que puedes hacer cosas. Donde otros te quitan el poder y te dicen, no, tú no sabes hacer nada tú sola. Te tengo que enseñar yo. Yo te doy el poder. Te digo, oye, ponte y hazlo. Y no necesitas a nadie para esto. Creo yo. Creo. O a lo mejor es que te están enseñando que tú no puedes hacer las cosas. O que a ti te viene bien creértelo. Y luego está... Claro, tú puedes calcular la fracción a la que corresponde una parte de un total. Puedes calcular la parte a la que corresponde una fracción de un total. Y luego puedes calcular el total. Dada la fracción y la parte. Entonces, para calcular el total lo vamos a llorar 20.000 veces. Y es... Tres cuartos de mi clase son morenos. Lo que corresponde a 15 personas. ¿Cuántos somos en la clase? ¿Cuántos somos en la clase? Tres cuartos de mi clase. Pero de muchas maneras. Pero de muchas maneras. Pero por lo menos de tres. Yo tengo el total. Y lo divido en cuatro partes. Y cojo tres. Y me dicen que esas tres partes de cuatro son 15 personas. Entonces, si estas son 15 personas, ¿cuánto tiene cada cuadrito? No. 15 por 4 no. Mira, la rayita llega de aquí a aquí. Estos son 15. Entonces, ¿cuántas personas tiene que haber en cada habitación para que en total sean 15? 15 entre 3. ¿Cómo? 15 entre 3. ¿Por qué? Porque si... Si se ha repartido entre 3, 3... Entonces, ¿cuántas personas tiene que haber en cada habitación? 3, 5. 5 personas. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántas personas hay en total? Si somos cuatro partes en la clase. Si tres partes son morenas, la otra parte es rubia. Entonces, ¿cuántas personas hay en total en la clase? ¿Cuántas hay en el cuadrito que queda? Son cuatro filas en la clase. Entonces, hay 20 personas en el total de la clase. Bueno, pues tú no te puedes tirar tres minutos para esto. No puede. No puede. Entonces, yo te he dicho la forma. Lo que no sé es si tú, eso que estás apuntando, tú luego te lo estudias cuando llegas a tu casa. No. No, no te lo estudias. Y como no te lo estudias, no aprendes. Bueno. De aquí, no te puedes hacer un dibujo cada vez que tienes que hacer un problema. No puedes hacerlo. Entonces, te tienes que aprender o tienes que razonar. ¿Qué es lo que se multiplica? ¿Qué es lo que se multiplica? La parte por la fracción inversa. ¿Cuál es la parte? 15, que es la fracción inversa. Darle la vuelta. Lo voy a poner al revés. 4 tercios. 4 tercios. ¿Cómo se hace esto? Se divide 15 entre 3. 15 entre 3 es lo que corresponde a cada parte. 5 personas. Y como hay 4 partes en total, me da 20 personas. Esto te lo he explicado ya varias veces. Entonces, el fallo, obvio, es que tú no llegas a tu casa y te lo estudias. Ya está. Ese es el fallo. No vayas más lejos. No solo yo te lo he explicado. Te lo han explicado en el instituto. Te lo han explicado en primero y en segundo. Y en la primaria también. Y el problema del mal estudiante es que no estudias. No es que sea mal estudiante. Es que no es estudiante. Entonces, hay una cosa muy lógica, que no sé si la dicen en el instituto, que es que cuando te explican algo, tú tienes que llegar a tu casa y estudiártelo. ¿Te lo han explicado o no? ¿Te lo han dicho alguna vez en el instituto? El mismo día que lo das. No mañana pasa. Entonces, yo te explico esto hoy. Por mucho que yo grabe un vídeo, por mucho que yo te mande ejercicio, por mucho que yo... Yo no puedo aprender por ti. Igual que no puedo respirar por ti, no puedo comer por ti, no puedo beber por ti. Entonces, el paso es que tú esto te lo estudies y te lo aprendas de memoria. ¡De memoria! Lo digo de memoria, es de memoria. Y en clase te lo tienes que aprender. Te lo tienes que entender. Si eres capaz tú sola de quedarte con la clase en clase, o sea, aprendértelo de memoria y aprendértelo en clase, de escándalo. Pues ya no tienes que estudiar. Pero, eso, alguna gente lo puede hacer y otra no. Y al que no, pues tiene que pringar, irse a su casa y pringar. Tienes que tirar tres horas por venderte esto, pues tiene que tirar tres horas. Hoy serán tres horas, mañana dos, el otro una, y hasta que te des cuenta que es fácil aprender y que te viene mejor estudiártelo todos los días, que estudiar diante del examen y está con miedo, y decir, no me lo voy a aprender, no me lo voy a aprender. Cuando veas que es mejor para ti estudiar el día que te lo dan y aprendértelo y hacer otras cosas más interesantes, pues empezarás a estudiar. Mientras habrá que estar como tirando, venga, venga. Porque todo esto que yo te he hecho, lo puedes haber hecho tú, hacer, bueno, esto es del año pasado, el año pasado. Y aprendértelo, y no ir al examen para probar o para pasar de curso. Además, tú me lo dijiste, es que yo no tocaba un libro. Esto no tiene vergüenza.